canadá el lugar más hermoso que he conocido en mi vida canadá tierra fría pero con unos hermosísimos paisajes de montañas y de lugares llenos de pino grandes bosques canadá incluso lagos que son tremendamente hermosos y la fauna ni se diga canadá amigas sé que me han escrito por ahí de aquel rumbo les tengo una lectura especial para ustedes les pido por favor ya saben lo que yo siempre les pido no vayan a cruzar sus extremidades por favorcito hermoso tengan un vasito con agua cerca o un té o una infusión pero que haya agua cerca de ustedes si pueden tener un incienso que aromatice el ambiente sería mucho mejor y por último recuerda tus pies que queden libres que toquen el piso que la energía de tu hogar entre y salga de ti para que tengas esa revivificación con nuestras cartas del tarot sus consejos y el ambiente hermoso que puedes generar en tu hogar canadá igual todas las amigas de diferentes partes del mundo pueden escucharla pueden incluso tomar alguna información que venga en nuestras cartas y que pueda que pueda ayudarles bueno tengo aquí mi mi mazo de cartas vamos hay que hay que darle una una batida para que queden lo más lo más claras nuestras pues nuestras predicciones y porque acuérdate son predicciones tu futuro puede salir manifestado aquí pero también tu destino nos puede dejar alguna pista para que tú puedas crecer y mejorar muchas veces en otras vidas hemos tenido alguna situación que quedó inconclusa y entonces volvemos a la tierra o más bien dicho reencarnamos para poder resolver aquello que quedó pendiente cómo saber qué es lo que quedó pendiente en tu otra vida o tus otras vidas bueno puedes hacer una lectura personalizada o puedes hacer una regresión emocional tú misma tú mismo en tu casa en tu cama tumbada tumbada tumbado y respirando profundamente llevando 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 tu cerebro a lo más profundo y lejano que puedas llevarlo si recuerda no es médico esto es emocional listo tenemos nuestras cartas amigas de canadá voy a partir en dos aquí están ahora escoge una perfecto vamos a escoger entonces esta y esta la vamos a dejar sale amigas pongan atención porque ahora empieza empieza lo bueno vamos a hacer una lectura un poquito más profunda sale bueno intelectualmente estamos hablando que has estado que has estado un poco presionada verdad en tu trabajo las cosas se han estado poniendo un poquito ojo de hormiga pero tú eres muy fuerte y eres capaz de resolver cualquier cosa que venga lo sé porque me lo están diciendo las cartas tú eh recibiste bastante este este tiempo próximo que te gusta un mes como máximo has estado recibiendo mucho te negaste hacer un viaje que era importante pero que que no era para ti y tú lo descubriste justo a tiempo que ese viaje no te convenía has estado has estado presionada de tu trabajo verdad y parece que te sientes un poquito apretada mira si tu pareja no sigue tus pasos no sigue tu personalidad no congenia contigo o simplemente sientes que te está absorbiendo y no logras no logras resolverte posiblemente es un robador de energía yo que tú le diría si te gusta mucho si estás muy enamorada bueno tendrías que tomar tus precauciones para que no te robe la energía porque a mí me está indicando que incluso posiblemente te roba la energía mira seguimos por el rumbo de tu trabajo al parecer tú no crees no crees mucho o no eres muy religiosa pero si eres muy seguidora de las cosas que vienen del universo si parece que tú sigues mucho la información del universo eso está muy bien no lo puedo negar pero siempre el ser humano por necesidad tiene que llevar una creencia si te aconsejo mucho tradiciones hindúes es algo que te va a relajar sobre todo si si escuchas la persona correcta y sus mandatos de alguna de sus deidades pero yo soy católico y te puedo decir que para mí mi señor jesucristo es primero y él me ha enviado y me ha hecho entender que yo no soy un predicador sino soy un consejero que tiene este don y que puede pasárselos a ustedes amigas canadienses bueno lo que me dicen las cartas para esto dentro todavía de tu pasado tuviste algo que te acercó a la muerte posiblemente alguien porque está muy cerca de una persona posiblemente tuviste alguien cerca de ti que estuvo al borde de la muerte o murió incluso hay una defunción o un cambio de un cambio de vida pero yo lo veo más porque hay una persona cercana a ti parece que hay una defunción ya entendiste que ser el buen samaritano o ya entendiste que ser esa persona caritativa esa persona que ayuda al prójimo ya entendiste que también tiene una condición si yo no tengo pues es mejor que yo primero pueda lograr estabilizarme antes de darle al prójimo pero toma mis palabras muy lejanas y después nos dice dejaste de estar sentada dejaste de estar cómoda dejaste de estar como te lo digo en tu zona de confort porque tú quieres algo más no quieres eso que estás viviendo actualmente y eso habla muy 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 bien de ti pero ojo eh ojo amiga canadiense si tú no te controlas vas a perder lo que tienes y vas a deber aún lo que no tienes 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 que cuidar y estabilizar eso de ti cuánto obtengo cuánto gasto cuánto ahorro si y cuánto uso para el gasto diario normal porque si no esto no va a sonar muy bien y a lo que yo estoy y viendo tú ya estás enfadada de tu trabajo porque como ya recibiste frutos de toda tu vida o estás recibiendo frutos de tu vida como que quieres cambiar incluso de residencia pero no te animaste vamos amiga canadiense ah no mira si te vas a animar vamos por tu presente amiga aquí está tu presente ves ira vuelve a salir es decir que la caridad y los gastos están muy unidos a ti ten mucho cuidado eh porque estás gastando hay alguien que es traicionera cerca de tu círculos círculo social ojo eh hay alguien traicionera y eso es muy peligroso porque una traicionera puede hundirte con su boca la serpiente nunca te va a avisar donde está hasta que no estés en su zona de ataque piénsalo y nos habla de viajes nos habla de un camino pero no es un camino feliz a ver mira te enseño la carta si ves nos dice que hay un viaje por ahí forzado vas a salir de una manera forzada a algún lugar y puede ser un viaje corto puede ser un viaje largo pero tienes una salida forzada ten mucho cuidado por favor bueno amiga canadiense la justicia no está de tu lado pero si las ganancias la obtención de recursos eso está muy bien eh eso está muy bien pero ten mucho cuidado mira yo te lo digo desde acá me está diciendo que has tenido muchos gastos que el dinero no te está no te está rindiendo como era desde desde por acá arriba porque has estado estresada en tu trabajo o renunciaste a tu trabajo o tu trabajo te está dando mucha presión pero algo relacionado con el estrés del trabajo y acá nos vuelve a parecer que es tiempo de trabajar para ganar dinero pero es positivo entonces eres excepcional eh parece que tienes mucha mucha inteligencia para tu vida y esta es nuestra carta culminante esta carta es importante para ti porque esta me va a decir que es lo que viene para ti en un futuro ¿estás lista? ¿canadienses están listas? bueno vamos a voltear la carta y nos dicen hoy matrimonio cercanía con Dios negocios algo que viene positivo alguna empresa que tú tienes parece que todo va viento en popa así que hay futuro si es por un hombre o por una mujer que quiere boda parece que va viento en popa si es porque mira te lo voy a manejar diagonalmente rey de oros nos habla de trabajo trabajo complicado pero luego aparece el sumo sacerdote invertido entonces quiere decir que no te has acercado mucho a tu religión te acuerdas te lo decía viene un viaje o un camino que tienes que recorrer tienes que trabajarle porque al parecer aquí viene la empresa puede ser matrimonio puede ser tu negocio puede ser tú que estás subiendo a otro nivel de conciencia bueno esta es tu lectura amiga canadiense amigas canadienses espero les haya gustado espero les sirva y ya saben a mí me encanta escucharlas si tienes alguna duda mándame un mensaje si quieres suscribirte ya sabes dónde está el botón de suscripción y si quieres darle like ese sí te lo pido te lo pido de favor y sobre todo sé feliz sé relajada por más estrés que haya en tu vida nada merece que tú pierdas la cabeza recuerda de ti hacia adentro solamente mandas tú de ti hacia afuera que el universo te ayude a resolver los problemas nos vemos en el siguiente video te voy a estar esperando eh hasta la vista amigas y 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